A palabra el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la señora Vaquero Montero. Muchas gracias, ministra, presidentes y consejeros de las diferentes comunidades autónomas Arrachal de Ongustioy. Comienzo mi intervención recordando a las personas fallecidas, haciendo llegar nuestra solidaridad a todas las familias que han perdido a un ser querido y solidaridad también con todas aquellas personas que hoy están sufriendo y luchando por superar esta enfermedad. Lenitzak beraz, hilako guztiak eta haien familiak gogoratzeko. Gurelkartasun guztia beraien zako. Ile bete tristeak eta gogorrak izaten ari dira azken hauek familia askorentzat. Gogorrak eta ziur gabetasunez beteta. Etorkizuna belt edo etorkizunik ikusten ez duten erritar asko dago. Eta gu, erantzun kizu politiko eta publikoa dugun erri hor dizkari garenok, krisi honen kudeaketan ardura, berezia eta beste dezin dut. Bertadatu diren gobernu ezberdinak, krisi honi aurra egiteko egindakoa eta topatutako zailtasunak zeintzuk diren kontatu dizkibute gaur. Emen Gaudet. Perdoneu, senyora Baquer-Montero, podria, espera un momento, porque la traducción no se está produciendo. Un minuto, que estamos intentando solucionarlo. Eta gu, erantzunak ez dut. Bueno, lo que quería decir es que los distintos gobiernos y grupos que comparecemos hoy aquí, pues tenemos responsabilidad de gobierno en alguna de las instituciones del Estado y somos conscientes de la envergadura, de la crisis a la que nos enfrentamos y los obstáculos que hemos de superar para encarar este desafío de forma eficaz. Queremos decir que la labor del gobierno vasco aquí no ha sido la de obstaculizar ni la de tirar contra el gobierno por interés partidista. Nuestro objetivo es trabajar desde la responsabilidad de modo coordinado y se trata de salir de esta crisis de forma coordinada y en cooperación. Esto es, queremos dar una… o creemos, estamos convencidos de que la salida está en una respuesta coordinada y conjunta. Vamos a obrar con respeto, pero exigiremos también respeto, respeto a los derechos fundamentales, a nuestras instituciones y al autogobierno. Bueno, tal y como ha dicho el consejero, la crisis sanitaria brinda una oportunidad única al Estado para comprobar la solidez del Estado autonómico, a saber, que es capaz de responder de manera eficaz al reto con los mecanismos ordinarios sin tener que recurrir a medidas de excepción. Pero el gobierno del Estado no ha utilizado esa vía y así se ha subestimado el valor que tiene el Estado autonómico para hacer frente a una crisis de estas características. ¿Cuál ha sido la opción? A la que ha recurrido el gobierno de coalición de Sánchez, recurriendo al reglamento de emergencia, ha dejado el mando único en manos del presidente del Estado. Y esa opción ha traído una serie de consecuencias y hoy aquí los gobiernos de las comunidades autonómicas ya han puesto de manifiesto esas dificultades. Aunque la ministra en su intervención hablaba de la necesidad del consenso, la realidad nos ha dejado una imagen contraria. En lugar de la coordinación se ha optado por la centralización y se ha quedado de manifiesto que este gobierno no considera útil esa estructura descentralizada. Y se ha visto también que no tiene confianza en las comunidades autónomas. Aún así, hasta hoy nuestro grupo en el Congreso ha apoyado el real decreto por el que se declara el estado de alarma y también ha validado las prórrogas. Aunque no compartamos el enfoque que ha adoptado el gobierno para gestionar la pandemia, a saber, el de la centralización y la invasión competencial. Eso no lo compartimos. Para frenar la pandemia en esta primera fase, convencidos de que era indispensable restringir la movilidad, decidimos actuar con responsabilidad y apoyamos la labor del gobierno. Aunque en más de una ocasión hayamos recibido como respuesta por parte del gobierno del señor Sánchez una falta de voluntad, de cooperación y de coordinación. Ha habido errores en todos los gobiernos, pero ha habido también improvisación. Y ha habido fallos debidos al marco centralista elegido por el gobierno del señor Sánchez para gestionar la crisis. Esto además ha generado desconfianza. Desconfianza por un lado en la sociedad y por otro en los gobiernos autonómicos con competencias. Y eso se ha explicado hoy muy bien. Y se ha mencionado esa desconfianza hoy aquí. Algunos errores son comprensibles, creo que sí, otros no. El gobierno del estado ha utilizado la aceptación del estado de alarma para centralizar el poder en sus manos. No ha entendido aún que la confianza depositada debe ser recíproca y que la responsabilidad ha de ser compartida. Y ello para evitar la confrontación, para mejorar la eficiencia y para respetar los ámbitos competenciales. ¿Quién mejor situado que el gobierno autonómico, que es el que conoce a su ciudadanía y a su sistema sanitario? ¿Quién mejor situado para poder planificar, gestionar y tomar las decisiones que el gobierno que tiene esas competencias en las últimas décadas? Aún así, el gobierno del estado está a tiempo para respetar el modelo territorial en esta fase o en las próximas. El Lendakari, el domingo pasado, en la reunión de las comunidades autónomas, solicitó al gobierno del estado más criterio y menos tutela. Esto es, coordinación, colaboración, confianza y más capacidad decisoria compartida. Nuestro grupo y el gobierno de Euskadi le ha ofrecido cooperar al gobierno del estado. Y a este le ha faltado humildad para compartir responsabilidad y decisiones para respetar los ámbitos competenciales. Y si lo analizamos desde el punto de vista político, tal y como decía la ministra, y si el objetivo es el acuerdo, si nos ponemos en la piel del gobierno del estado, pues la decisión del gobierno no ha sido muy inteligente. Habida cuenta de lo que oímos, lo que vemos y tal y como hemos visto hoy aquí, el estado debería haber buscado complicidad con las comunidades autónomas y así habríamos apaciguado esa crispación política. Y ello, además, nos habría dejado fuera de juego a esos partidos que han utilizado esta crisis para hacer partidismo. El plan presentado por el señor Sánchez, pues menciona especialmente esa unidad territorial que es la provincia, pero bueno, no me voy a detener mucho aquí porque creo que ya se ha hablado largo y tendido al respecto. En Euskadi llevamos décadas gestionando de manera eficaz la salud, la educación y la protección social. El mando único no ofrece un modelo mejor ni más eficaz. Antes al contrario, es lo que opinamos. Las decisiones es esencial para realizar los análisis más certeros y, en consecuencia, tomar las decisiones más acertadas para superar esta crisis. La crisis sanitaria y la crisis socioeconómica consecuencia de la primera. ¿No es más eficaz y adecuado al ordenamiento territorial del Estado tomar como modelo Alemania y que sean las propias comunidades autónomas las encargadas de adoptar y gestionar las medidas de desescalada de forma coordinada con el Estado? Los datos están ahí. Es un modelo que se basa en la coordinación, en el respeto y en la confianza, el modelo alemán. Confianza entre las diferentes instituciones y en el de la ciudadanía hacia las instituciones y la gestión política de las mismas. No nos repitan aquello que ha vuelto hoy a repetir, que no tiene sentido hacer diferencias entre comunidades porque el virus no entiende de fronteras. Es demagógico. Porque, como ustedes saben, la situación sanitaria, la realidad social, cultural, la actividad económica no es la misma en las diferentes comunidades autónomas. E incluso el ámbito competencial para hacer frente a las diferentes medidas a tomar no es el mismo. No sería eficaz aplicar la misma medida a realidades diferentes. Incluso en el plan presentado por el presidente el martes a los medios de comunicación hacen distinciones en las fases de desescalada dependiendo de la situación de estos territorios. Euskadi no necesita tutelaje para la desescalada. No necesita un gobierno del Estado que, vía decreto y apoyándose en el mando único, le diga qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Euskadi, como el resto de las comunidades autónomas, lo que necesita es compartir y acordar criterios, colaborar y trabajar desde la lealtad para hacer frente a esta pandemia global y a las duras consecuencias socioeconómicas que nos va a dejar. El Lendakari les propone una y otra vez colaboración. Colaboración es lo que le proponemos nosotros. En política, como en muchos ámbitos de la vida, es muy importante estar a la altura de las circunstancias, con lealtad y responsabilidad. No les cuento nada nuevo si les digo que a nosotros defendemos un marco bilateral de relación con el Estado y que, en base a los derechos históricos del País Vasco y a nuestro ámbito competencial, no es este el marco ideal de relación y de defensa de Euskadi. Seguimos defendiendo la bilateralidad, la coordinación y la corresponsabilidad. Y ya finalizo. Esperábamos más, señora ministra. Por eso le dimos nuestra confianza y seguimos esperando más. De ustedes depende que la vuelvan a tener. Como han podido escuchar, no he dedicado tiempo a incidir en los errores de algunas de las decisiones concretas que se han tomado, sino en el modo de gestión. Reconocemos las grandes dificultades y la magnitud de la crisis. Y no es nuestra intención criticar, sino colaborar, aportar y acordar desde el respeto. Cumpliremos con nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vaquero Montero. A continuación… Gracias.